estos son los artículos que traje de mi visita a ciudad victoria los voy a bajar para mostrárselos y contarles cosa por cosa que es lo que traje y cuál fue el motivo de esta visita acompáñenme hola qué tal familia amigos espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy en nuestro estado estamos en semáforo naranja lo más recomendable es no salir de casa al menos que sea muy 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 necesario para evitar los contagios y quiero contarles que el día de ayer yo tuve la necesidad de salir a ciudad victoria casi casi fue un viaje turístico ya que tenía muchos meses sin salir desde el año pasado esta es la tercera ocasión que visitó la capital de nuestro estado también para realizar algunos trámites que tienen que ser personales y que se tenían que realizar y ya que tuve que ir aproveché para hacer algunas compras esta salida la programé para recoger este equipo de cómputo que es una laptop con sus complementos y si quieren saber más de cómo cuándo y por qué los invito a ver un vídeo que estoy preparando especialmente para mostrarles y ya que estás en la secretaría de educación realizando algún trámite en ciudad victoria no puedes dejar de comprar estos deliciosos fritos que venden ahí en la entrada o en los alrededores son unos fritos duros acompañados de cacahuate que a mi mamá y a mí nos encantan así es que compré seis bolsas tienen un precio de 12 pesos le dejé uno a mi esposo otra me la comí anoche viendo una película dos son para mamá y me quedan dos para mí también venden los famosos dulces de leche que no pude resistirme a darle una mordida ayer en el trayecto estos tienen un costo de 20 pesos en victoria mi esposo también aprovechó para hacer una visita al partido y almorzamos en quesadillas maría es un lugar que está ahí cerca también está cerca del inegi y tienen unas quesadillas deliciosas de todos estos guisos que están por aquí me traje la lista para incluir algunas en mis menús de los desayunos y como no viajo con mucha frecuencia siempre 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 hay que llegar a padilla a comprar naranjas mandarinas o toronjas en esta ocasión yo compré cuatro bolsas de mandarinas como esta aquí tengo ya una en mi canasto trae 14 mandarinas de diferentes tamaños y estas cuatro bolsas para la familia le dejé una a mi esposo una a mi suegra y traje dos a casa también compré esta pillera de toronjas que me costó 60 pesos una más pequeña que costó solamente de 30 pesos que la dejé en la casa de villa para mi esposo y este arbolito bello de toronja que está muy bonito y lo voy a plantar en mi jardín ya que yo había puesto a germinar toronjas desde semilla pero ha crecido muy poco y la plantita con el frío se secó entonces esta planta ya está más grande ya está injertada y la voy a plantar en unos días más en mi jardín otra cosa que no puede faltar en nuestras compras ahí en padilla son los jugos de naranja o de toronja compramos 12 jugos estos jugos cuestan 25 pesos el litro a mis hijos y a mi esposo les encanta por eso compramos 12 jugos 4 para cada uno y ya solamente nos quedan 6 en total ahí en padilla pagamos 550 pesos compramos en un puesto de un amigo de mi esposo al cual le llama el hermano no sé cuál sea su nombre pero siempre compramos ahí preferentemente después continuamos con nuestro trayecto y al llegar al encinal llegamos a comprar machacado dos para la casa de villa y dos para la casa de aquí de matamoros este machacado tiene un precio de 125 pesos así es que también pagamos 500 pesos ahí y el dueño me dio la oportunidad de grabar un pequeño vídeo para mostrarles todos los productos que tienen también siempre 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 que vamos a ciudad victoria llegamos a comprar aquí en el mismo lugar además del machacado que es típico de esta región también tienen una amplia variedad de dulces tradicional y siempre 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 compro en este mismo lugar que tiene forma de quiosquito color amarillo este negocio que se llama la vaquita y después de eso llegamos a nuestra casa en el ejido francisco villa hice un recorrido por el patio para ver el estado de las plantas que tengo ahí les grabé un pequeño vídeo que les voy a editar para que puedan conocer cuáles son las plantas que tenemos allá aunque es invierno y todo está seco y triste abandonado porque casi no he ido por la contingencia pero quiero que lo conozcan y también de ahí de la casa traje algunos artículos como este suéter que tenía ahí para cuando voy para allá tengo algunas prendas que dejo guardadas en el closet pero he ido muy muy pocas ocasiones y cuando he ido no me he quedado por varios días solamente voy a lo estrictamente necesario y regreso así es que me lo traje para no pasar frío cuando salgo al patio a darle de comer a las gallinas de los conejos y ya lo estoy re estrenando ya en el ejido pasé a casa de una clientecita a terramar con todas las precauciones posibles sin bajarme del auto a dejarle cuatro óleos tratamiento para el cabello como este de terramar ya que me los había pedido la semana pasada y yo pensaba enviarlos por paquetería y ya que tuve esa salida y pasé por ahí pues me ahorré lo de ese costo y fui a dejarlos hasta su casa después pasé a casa de mi suegra y me dio estos ricos tamalitos que me voy a almorzar al rato con un cafecito bien caliente y me entregó también estos dos títulos originales que se habían quedado en la primer casa en la que viví hace 25 o 26 años que me casé y bueno son los originales de la normal de Lises y pues ya me los traje también y yo le dejé su bolsa de mandarinas que le traje un panqué de la panadería El Camino y una bolsa con algunos sacos que yo ya no uso ya sea que los use si alguno le queda y le agrada o para que los ponga en su venta que pone los fines de semana dejé también un panqué en casa de otra amiga que ya me había enviado tamales y a una amiguita que está estudiando para maestra le dejé algunos trajes y libros que puede utilizar para sus prácticas y de la casa traje pollo y carne que mi esposo siempre me da de lo que tiene él ahí que compra en los lugares que visita cuando anda trabajando muy frecuentemente también me trae jaivas y camarones la carne de res le gusta comprarla en Méndez cuando le toca trabajar por esa área me dio también nueces aquí puse solamente algunas tengo más me dio estas lentejas que pues ya se vencieron tiene fecha de noviembre del 2020 pero que me sirven muy bien para plantar o para germinar para darle a las gallinas traje también asadera que la compra por aquella región las tortillas y la masa nos gustan mucho de ahí de la que se produce en el ejido ya que tiene un sabor muy diferente a las que puede encontrar aquí en Matamoros así es que pues como ven fue un viaje muy fructífero donde traje muchas muchas cosas yo llevé también algunas cosas de aquí y bueno me encanta el trueque el intercambio en esta ocasión no traje miel porque ha estado escasa pero aparte yo aquí tengo todavía en casa también tengo unos poquitos de camarones y bueno lo mejor de este viaje aparte de todas las compras que realicé es que pude convivir durante más de 5 horas con mi hijo y con mi esposo del jardín me traje estas poditas de Iztafiate que vienen acompañadas de esta otra plantita que creció ahí sola estas tienen raíz las voy a poner aquí ya que me encanta el té y la planta que tenía aquí durante el verano pues estuve repartiendo varias poditas algunas de mis amigas me quedé con una planta muy pequeña y finalmente se secó durante el otoño entonces voy a volver a plantar traje también estos deditos que me había regalado una poda carlotita y la dejé allá en el ejido y ahora traje para poner aquí en casa también me traje esta suculenta espinocita que parece un nopalito redondo un cactus y esta otra suculenta pues con mucha frecuencia llevo plantas de aquí para allá de allá para acá y así intercambiamos ampliamos la biodiversidad y mejoramos ambos ambientes y esta es la reseña de mi viaje a Victoria fue un viaje muy corto el mismo día fuimos y regresamos salimos de aquí de la casa a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde ya estábamos de regreso antes de salir de aquí solamente pasamos a la panadería El Camino que nos queda de paso por la calle sexta a comprar los panqués algo de pan y bolillos y después a la gasolina le pusimos 500 pesos de gasolina para llenar el tanque y de regreso solamente pusimos 300 así es que el costo de gasolina de este viaje fueron 800 pesos viajar a Ciudad Victoria la capital de nuestro estado ya sea para hacer algún trámite gubernamental o para recibir alguna capacitación siempre ha sido una gran aventura ya que no viajo con mucha frecuencia casi no vamos para allá a menos de que sea necesario como en esta ocasión y lo disfrutamos bastante cuando veníamos de regreso nos sorprendió ver tantos autos en las calles parecía un día normal del año 2019 o los principios del 2020 en los que podíamos salir con toda normalidad yo les pido por favor que si no es necesario se queden en casa esta situación cada vez es más riesgosa y tenemos que cuidarnos mucho déjenme un comentario si ustedes están evitando salir si han salido por necesidad a qué lugares han ido deseo que sigan estando muy bien que tengan mucha salud les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima